Regresa Pito Pais y su banda, celebrando los 30 años del álbum que cambió por completo el rock en tu idioma, El Amor, 30 años después del Amor Tour. Orlando, jueves 6 de octubre en el Hard Rock Live Stadium, Miami, sábado 8 de octubre en el James All Night Center y New York, domingo 9 de octubre cerrando con broche de oro en el mítico Radio City Music Hall, una producción de Loud & Live. Gracias por ver el video.